La estrategia emprende de la gobernación de Antioquia a través de la Secretaría de Productividad y Competitividad. En alianza con CREAM y Encuadra Empresas sigue llegando a los diferentes municipios del departamento de Antioquia. Esta vez el turno es para el oriente antioqueño y en esta oportunidad nos acompaña Juan Camilo Garzón de Artesanía del Recuerdo del municipio de Guatapé. Juan Camilo, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno Juan Camilo, cuéntanos de qué se trata Artesanía del Recuerdo, ¿cómo empezó esta idea de negocio? Tengo un tío que ha sido artesano toda la vida y esto me dio la oportunidad para enseñarme y me gustó, me gustó el trabajo y lo bonito fue la reacción de la gente al ver el trabajo que les gustaba, que era muy innovador, diferente. Bueno y es que no solamente es la elaboración sino el proceso antes y es que tiene un componente social y también sostenible, cuéntanos de qué se trata. Bueno a ver, por el tema sostenible estamos trabajando con neumáticos de carros usados ya que es un material que contamina muchísimo el planeta, tarda mucho en degradarse entonces aprovechamos en lo que para algunos puede ser basura o desperdicio, nosotros lo convertimos en arte y también entonces ayudamos a las personas más vulnerables, como lo que te decía antes de las personas víctimas del conflicto armado los recicladores, que son personas que están en la calle o necesitan vivir entonces una manera también de poderlos apoyar indirectamente. Bueno Juan Camilo, ¿y cómo llega la empresa Artesanía del Recuerdo de la convocatoria Antojate de Antioquia? Llegamos por medio de la alcaldía de Guatapé, me ofrecieron esta oportunidad de presentarnos en principio la verdad que lo dudé un poco, no pensaba que, no me sentía pronto preparado al llevar poco tiempo y todo, pensaba que pronto habían mejores que yo entonces digo, hay personas que hacen unos trabajos muy bonitos pero bueno, yo dije vamos a arriesgarnos y no perdemos nada y bueno mira donde estamos, hemos ganado el proyecto. Bueno y esa mira donde estamos es que precisamente hoy que vino a compartirnos su experiencia va a reclamar su incentivo, ¿cierto? Va a reclamar todo lo que se ganó cuéntanos, ¿qué te van a dar? Bueno, el incentivo que me he ganado con este proyecto Antojate de Antioquia fue maquinaria más que todo, porque como te dije antes, o sea, el trabajo es todo manual entonces de esta manera vamos a agilizar un poco más el proceso. Juan Camili, finalmente, ¿qué decirle a todos estos emprendedores que seguramente más adelante en otras versiones de Antojate de Antioquia estarán atentos a inscribirse en un consejo que les quieras dar, que ha sido lo más bonito que te llevas de esta convocatoria de Antojate de Antioquia? Lo primero que les quiero decir es que no se den por vencidos nunca, que siempre sigan sus sueños y adelante, que de pronto no a veces no tienen la seguridad o lo que sea, pero si es algo bonito y si lo está haciendo de corazón, seguramente te va a gustar, porque lo está haciendo con cariño y que nunca, nunca tiren la toalla, siempre para adelante, porque todo es posible en esta vida todo lo que uno se proponga lo consigue, entonces, ánimo, adelante. Muchas gracias por estar con nosotros, hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por la invitación, los esperamos por allá en Guatapé, estamos en la calle del Recuerdo, por allá bienvenidos para que conozcan nuestro trabajo y bueno, se lleven un bonito recuerdo también de nuestra localidad.